Porque también en Los Cabos es necesario ser sin víctimas de fuego, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas anunció el inicio del programa de educación preventiva Aprende a Mantenerte Seguro 2024-2025 en el nivel preescolar aquí en el municipio de Los Cabos, mismo que irá a la par con el ciclo escolar vigente. En el encuentro, el director general de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra Incendios, Víctor Espino, presentó a los asistentes al evento el manual con el cual se estará trabajando en instituciones educativas de nivel preescolar y de la misma forma participó en la entrega de reconocimientos a mentoras que han tomado ya estos cursos. Es un material que se ha reunido durante cuatro años en las buenas prácticas que Los Bomberos llevan a cabo en materia de educación para niños de preescolar y tiene que ver con implementar medidas de prevención. Primero conocer los riesgos que hay en el hogar y estos se puedan llevar a cabo de manera lúdica y se puedan enseñar a través de juegos, de dinámicas grupales y este programa está muy enfocado a los niños de preescolar y desde luego de primar para que juntos evitemos alguna tragedia futura. Por su parte, el director municipal de Protección Civil, Francisco Cotamar, que refrendó su apoyo al cuerpo de bomberos de la localidad y comprometió todo su apoyo para la consolidación de este proyecto a fin de que llegue a más niños y niñas porque es importante, dijo, que cuenten con el conocimiento necesario para saber cómo reaccionar ante cualquier contingencia. Vamos a acuerpar el programa, es el compromiso de parte de nosotros, regidora, comandante, maestra. Vamos a acuerparlo, vamos a impulsarlo. El día de hoy me hice acompañada por mi coordinadora de planeación estratégica y capacitación, Claudia Muñoz, que por aquí anda con nosotros, de su asistente, el mayor Jesús Quintero. Los invité hoy para que conocieran así de cerca a todos los involucrados en este programa. Yo soy docente de profesión, soy profesor de educación primaria ya jubilado, pero hay cosas que siempre me quedó claro a mí en mi función como docente. No hay semilla que se siembre y que dé mejores flores y frutos que un niño en edad preescolar. La verdad que de ahí tiene que nacer la educación en cuestión de prevención. Qué bueno, aplaudo la iniciativa de parte de nuestra regidora anterior, diputada local, de poder dejar ya bajo principios y bajo normas que a nivel educativo estatal se dé la protección civil como una materia. Eso es esencial. En este encuentro se contó con la presencia de la regidora Marbella González Díaz, el director general de protección civil Francisco Cota Márquez por parte del Ayuntamiento de Los Cabos. La profesora Susana Bastidas, quien es jefa del sector por parte de la Secretaría de Educación Pública. Estuvo también el licenciado Víctor Espino por parte de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra Incendio y se entregaron también reconocimientos a docentes e instituciones educativas que han participado en la prevención de niñas y niñas víctimas de fuego. Gracias por ver el video.